Hola a todos chicos, soy TheHai360, aquí os traigo un nuevo vídeo y vamos a ver qué tal está esto porque... Bueno, he de decir que todavía tengo... Bueno, voy a intentar a ver si puedo derrotar ya a estos cabrones. Que mirad, parece que sí, parece que va bastante bien. Vale, bien. Acabamos de... Había tropas inglesas por aquí. Vale, vamos a ver qué tal iba México, porque... Bueno, México, si no recuerdo mal, era uno de los partidos, digamos que tenía importancia a la hora de aumentar lo que sería su popularidad fascista. Bueno, he de decir que hay plantillas libres, así que... Vale, de momento esto está así. La resistencia a la ocupación y las alas sin misión. Vale. Vamos a ver... Vamos a intentar a ver si podemos crear apoyo aéreo cercano, que tenemos otros 36. Y los caza unos, que tenemos 67. Vale, bueno, efectivamente tenemos toda esta zona con superioridad aérea. Así que, bueno, en fin, parece ser que no va a ir mal. De hecho, una de las cosas que estaría bastante bien sería... Vale, bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a atacar aquí con hasta 6 divisiones, porque si no me lo veo complicado. Y bueno, luego nosotros ahora mismo teníamos otras divisiones que en teoría iban a atacar por aquí. Vale, bien. Pues... ¿Están atacando? ¿En serio? Vale, bien. Pues estamos ganando. Pasa que yo no entiendo por qué esto... Vale, más o menos ahora tenemos toda la producción... Yo creo que bastante más asimilada. Y bueno, veis que por aquí la ofensiva... La ofensiva está yendo realmente bien. Viste aquí que los italianos... Bueno, aquí sí que es verdad que han perdido algunas tropas. Y bueno, pues nada, la verdad es que la cosa va bien, va bien. Bueno, he de decir también que... Que por aquí los italianos están tomando la iniciativa. Entonces, bueno, hay un frente que... Ah, es cierto que la mitad de Alemania la estaban conquistando, pero bueno. Luego también es cierto que por aquí... No sé si os habéis dado cuenta que... Bueno, Bélgica apenas tiene nada que hacer. Y de hecho creo que está incluso... Ah, no, es que estos Países Bajos, vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Estábamos ganando. Vale, muy bien. Y de momento... No me acuerdo si estábamos consiguiendo algo más. Vale, nada. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer... Vale, de momento la España Nacional estaba atacando... Y sobre todo estaban consiguiendo, macho... Bastante... Digamos, bastantes éxitos en torno a... En torno a esta zona. Y bueno, aquí ya veis que Italia va muy bien. Pero bueno, los rusos no están atacando, así que de momento... No importa. Vale, vamos a ver porque aquí se está recrudeciendo bastante. Y bueno, pues de momento lo que faltaría sería esperar. Bueno, en cuanto a esto empiece... Se va a liar aquí la de Bios. Porque encima... Tenemos ya tanques. Tenemos además un montón de divisiones. Y eso es cojono. Vale, vamos a... A meter aquí esto. Joder, esto se para. Cada dos por tres, macho. A ver. Vale, vamos a atacar aquí. Bien. Vale. Directamente. Veis que aquí hay algunas que están empezando a tener bastantes bajas. Pero bueno. Y... Aquí tenemos diez barcos. Ya os digo, no sé por qué. Esto va bastante mal. Veis aquí que los italianos... Vale, esperad un segundo. Vale. Que tenía el móvil que estaba intentando... Bueno, estaba de hecho llevando a cabo... Hostia, están llevando a cabo unas ofensivas bastante interesantes, eh. Joder. ¿Y estos cabrones no atacan o qué? Hostia, es que han metido aquí 23 divisiones, colega. Vale, pues... De momento... De momento me da la sensación de que no vamos a hacer mucho. Vale. Vale, vamos a meterle aquí esto. Vale, pues en teoría deberíamos de ganar en Cherburgo. Pero bueno. Por aquí seguimos igual. Lo bueno de esto, macho, es que sí que parece que... Sí que parece que aquí los italianos están consiguiendo algún éxito. Veis que por aquí al menos... Esta gente sigue adentrándose aquí en territorio soviético. Aunque, bueno, no van a derrotar a los soviéticos ni de coña. Que mira, lo que estaría muy bien sería organizar un golpe dentro de Inglaterra o dentro de algunos de estos países. Pero de momento es que no tengo... Eh... no tengo apenas nada para hacerlo. Así que... En fin. Lo que intentaremos será... Pues eso. Eh... A ver si podemos... Con los tanques y tal. Que son bastante rápidos al ser unidades motorizadas. Pues a ver si le podemos hacer bastante daño. Tenemos muchísimas unidades de montaña, un poquito de todo. La verdad es que... Es una cosa rara porque... Bueno, en general... Eh... Lo que sería mi país... O sea, Argentina se basa en... Bueno, pues muchísimas unidades de... Eh... Muchísimas unidades de montaña. Y eso es una putada que no veas, la verdad. Vale, vamos a hacer una cosa. Eh... Bueno, ya veis que cuando hago esto... La cosa va bastante chunga. Vale, vamos a ver si le conseguimos derrotar. Porque es que si no, madre mía, tío. De hecho, aquí estamos poniendo una cantidad de tropas tremenda. En teoría tenemos más fuerza que ellos. Lo que pasa que... En fin. Están viniendo... Son seis divisiones, ocho divisiones. Y se están quedando por aquí bastante mal. O sea, que me estaban diciendo... Desembarca en la Guyana francesa. Y ya a partir de ahí les barres. Sería una opción, pero... Me llevaría bastante... Bastante tiempo. Y es un problema porque... He de decir... Que... Bueno, con Argentina... La verdad es que... Eh... Pfff... Creo que casi prefiero derrotarles frontalmente a esto. Vale. Me parece que, como veis... Aquí hay veintipico divisiones. Aquí estábamos empezando a ganar. Vale. Muy bien. Y bueno, pues en teoría deberíamos de empezar... A derrotarles rápido. Bien. Tenemos también una serie de divisiones de montaña. Pero bueno. Prácticamente lo que hemos mandado ha sido un ejército total de infantería. Así que en teoría deberíamos de ganar. Vamos a ver si aquí les podemos expulsar. Les podemos derrotar a estas unidades. Que en realidad no aparecen, la verdad. No parece porque... Veis que esto tampoco varía. A esto se supone que le quedan... Uy... 60 días. Y el resultado más o menos está igual. Vale. Eh... Bueno. En teoría nosotros ahora mismo... Eh... Veis que aquí los alemanes están derrotando a los polacos. Y aquí también. Así que... Bueno. Con un poco de suerte expulsarán a los polacos de los húngaros. O sea, de Hungría, perdón. Y conseguirán restablecer un poco más... Digamos la... Este frente. Como veis en el sur. Aquí sí que es cierto que ya se está empezando a ir la cosa de madre. Y los alemanes están empezando a conquistar territorio. Que se está quedando Rumanía. Y bueno. Pues estos países que a fin de cuentas no han estado prácticamente ocupados. Eh... Sí que es cierto que van a poder hacer bastante en la guerra. Vale. Como veis. Los ataques suyos están palmando. O sea, los de los aliados. El mío tampoco va muy bien. Es decir. Pero bueno. En teoría... En teoría no va... No va nada mal. Luego por aquí. Bueno. Pues cada vez algo peor. O sea, el tema de... El tema de África. Porque prácticamente todo esto ya está. Y bueno. Eh... Por ejemplo. Como Portugal. Eh... Tiene Mozambique y tal. Pues no pueden conquistar a... A estas zonas. Eh... Vale. Luego aquí... Bueno. Pues esta gente está intentando a ver si pueden... Conquistar o hacer algo. Yo creo que deberían de derrotarlos rápido. Y creo que podrían, eh. De hecho. Bueno. Como veis aquí... Eh... Vale. Se han creado algunos astilleros. Así que... Muy bien. Porque esto ya está. Y... Bueno. Pues luego los turcos tienen también un montón de unidades que nos están mandando al frente. Vale. Los polacos nada. Y bueno. Pues el Salvador nos quiere mandar más unidades. Así que de momento... Nada. Vamos a ver. Vale. Por aquí sí que es cierto también que se está... Se está atacando y se está conquistando más zonas. Vale. Pues mira. Parece ser que ahora mismo la iniciativa la está tomando el tercer raid. A ver si con un poquito de suerte consiguen... Vale. Muy bien. Pues van a atacar a esta gente. Acaban de desembarcar aquí, macho. Eh... Vale. Tanutuba por qué. Vale. Pues se acaba de anexionar Tanutuba, macho. Qué cosas da... Qué vueltas da la vida. Vale. Muy bien. Parece ser que aquí sí que es cierto que les están pillando. Así que vamos a ver si... Si la cosa va bien. Vamos a ver si el número este avanza y... Y conseguimos derrotar a esta gentuza. Vale. Sí. Tiene pinta. Aquí, bueno. Como veis, pues prácticamente lo único que... Que bueno. Conseguiremos ganar... Eh... A esta gente. Vale. Veis que esto ya va rapidísimo. Vale. Y bueno, pues en teoría... Debería de ir bien. Bueno, tenemos seis fábricas más. Vamos a ver si aquí podemos derrotarlos, macho. Porque es que si no... Me va a parecer increíble. Vale. Voy a... Voy a ocupar esta zona. Vale. Y lo que voy a hacer va a ser... A ver si puedo quedarme en proceso con esta zona. Y a partir de ahí... Pues intentar a ver si conquisto toda esta... La Guyana, macho. Es que esto, macho... Se merece incluso un capítulo. Madre de Dios. Vale. Pues en teoría prácticamente ya está. Se están ocupando rápidamente de ella. Y bueno. Pues aquí vienen los belgas. Que parece que también van a ser derrotados. Y bueno. Pues en teoría... Polonia... Bueno. Hungría ha sido prácticamente... Yo diría que... Salvo una zona pequeña... Está siendo... Pues... Bueno. Vencida. Polonia está siendo vencida por el sur del país. Y de hecho es que hay partes de Polonia que están ocupadas por los alemanes. Y partes de Alemania que están ocupadas... Y gran parte de hecho. Que están ocupadas por los... Por los polacos. Es raro de cojones la verdad. Vale. Mirad aquí que ya está empezando a aumentar nuestra fuerza. De hecho el plato fuerte como son 17, 18... Bueno. 26 divisiones. Aquí de momento solo tenemos 3. Y va con un 44% de... Digamos del cuerpo. Aquí nos enfrentamos a una. Pero vamos. Yo me imagino que con 26 divisiones... Aquí algo podremos hacer. Vale. Vamos a cambiar el enfoque nacional. Yo no sé por qué este juego... Con este me va fatal. Luego con... Vale. Hay fanatismo ideológico. Vale. Aquí ya... Vale. De momento no pasa nada. Se están en... Bueno. De hecho hay una de estas unidades que está intentando venirse para acá. Vale. Pues... En teoría... Vale. Vamos a ver si esta gente se viene ya. A ver si... Al menos vienen un par de divisiones y empiezan a... Un poco a... Digamos a cambiar esto. Porque si no... Lo veo complejo. Vale. Están atacando a todas. Y ahora... El plato fuerte son las 17 divisiones que vienen ahora. No lo veo yo tampoco... Realmente bien. Bien. Vale. Ya están empezando a llegar algunas y ahora van a llegar más. Vale. Espérenos un segundo porque este ataque es mío, ¿no? Efectivamente. Vale. Vamos a atacar con todo, macho. A ver si les conseguimos derrotar. Bueno. Es en selva, macho. O sea. Es que son combates bastante ajustados. Vale. Parece que estamos empezando a ganar. Muy bien. Bueno. Se quedan estas dos divisiones. A ver si se vienen ya de una maldita vez. Pero vamos. Yo creo que el poder este yo creo que va a aumentar progresivamente. De hecho, bueno. Tienen bastante desgaste. Les quedan dos horas para llegar. Y bueno. Vamos a ver porque... En fin. En teoría deberíamos... Bueno. Son 10 días lo que faltaría. Tampoco demasiado. Vale. 77. Bueno. La cosa no va muy bien realmente. Vale. Por aquí... Por aquí sí. Por aquí va de puta madre. La verdad. Bueno. Luego los romanos tienen un montón de divisiones también. Es que... Bueno. Llevamos tanto tiempo que al final sí que es cierto que les están... Están haciendo bastante daño. Luego el tema también es que... Bueno. Pues lo que... Bueno. Todas estas unidades... Digamos. Están consiguiendo derrotar a... A... Digamos. A las unidades soviéticas. Y aquí en este frente están... Están retrocediendo. Y yo creo que van a empezar a retroceder. A ver si siguen así. Así que veo un posible frente. Tanto en la zona de Rumanía como en la zona del Cáucaso. Que puede ser interesante a explorar. Bueno. Luego también... Veis que por aquí hasta que no llegue yo creo... Vale. Vamos a ver. Que parece que no haga mal. Bueno. Pero lo que pasa es que son muy pocas divisiones. Vale. Y bueno. Pues de momento a nosotros... Pues que se le va a hacer. Vale. 25 divisiones. Vale. Vale. Perfecto. Pues nada. Vamos a ver. Vamos a mirar un momento. Joder. De momento. Ah bueno. Un 30-43. Vale. Pues venga. Vamos a empezar a mirar esto. Prácticamente... Bueno. Lo bueno de esto es... He conseguido una industria bastante interesante. Así que... Bueno. Lo que sí que sería bastante guay sería el tema de... De conseguir que... Bueno. Que México se uniera al fascismo. De hecho es que el problema que tienen es que... Vamos a necesitar bastante... Bastante ideología. Porque no sé si os habéis dado cuenta que... Es verdad que tienen aquí un 30 con 50%. Pero joder. Vale. Esto yo creo que le queda bastante. Así que me da la sensación de que lo que voy a hacer va a ser esto. Vamos a mover todas estas tropas. Voy a intentar darle el golpe final. Y... A partir de ahí... Pfff. Poco más puedo hacer. Uy. Si le meto prácticamente 40 divisiones... En teoría no debería de perder. Pero bueno. Vale. Veis que por aquí los soviéticos están empezando a atacar. Y aquí los nazis se están derrotando. Más ataques nazis. Y... Bueno. Pues en teoría... Han recuperado algunas zonas más. Vale. Y bueno. Los alemanes ya os digo. Van de puta madre. Así que genial. Vale. Vamos a hacer una cosa. Porque... Aquí seguro que... Veis a esta gente otra vez. Están intentando con reconquistar... La ciudad que en un montón de campañas al final... Siempre me ha... Siempre me ha ocasionado bastantes problemas. No sé si os acordáis de la campaña que hicimos con Francia. Bueno. Con la que hicimos... Perdón. Con... Con... Lo diré. La que hicimos con Alemania. Esa... Bueno. Esa campaña la sufrí... Pfff. De una manera espectacular. Y luego también sufrí bastante en... En la de la Primera Guerra Mundial. La verdad es que al principio Francia cayó... Bastante... O sea. Iba cayendo bastante fácil. El problema que tenía al final... Era que... Que bueno. Pues según iba pasando el tiempo... Los enemigos... La verdad es que se recrudecían. De hecho. En esa campaña cayó antes Rusia. Cayó antes que Francia. Y fue... Me parece increíble. Vale. Aquí... Bueno. En esta guerra... Madre mía. Y en esta guerra... Bueno. A palma ya 4 millones. Tío. Yo no sé cuánta gente tendrá. Pero desde luego... Eh... Mucho... Mucha reserva no le queda. Desde luego. Así que no le puede... No vamos. No creo que pueda hacer una guerra larga. Mejor Italia. Italia sí. Italia sí por el tema de que... Italia sí porque no apalmó tantas tropas. 2 millones. Pero bueno. Ahora nos tocará a nosotros meternos de hostias. Pero bueno. Esta campaña además que va a ser muy larga. Desde el momento tampoco pasa nada. Y estoy mirando el tema de México. Porque quiero a ver si puedo conseguir un México fascista. Pero es que va muy lento, macho. Pero es que quiero las tropas mexicanas. O sea, las quiero ya. Entonces, bueno. Cuanto antes mejor. Vale, muy bien. Parece ser que aquí están empezando a atacar. Y bueno. Pues nosotros lo que vamos a hacer... Va a ser simplemente atacar otra vez. Madre mía. Esto va súper lento, ¿eh? Vale, pues... Yo no entiendo por qué va tan mal. Es que no lo entiendo, sinceramente. Vale. El frente sigue sin ninguna novedad. Vamos a ver qué hace Japón. Bueno, aquí esta gente está intentando atacar. Pero no consiguen nada. Lo que sí que sería interesante sería... Bueno, el tema de que la Unión Soviética está perdiendo contra Japón es inevitable. Pero lo que sí que sería interesante sería el tema de... Vale, aquí los chinos están intentando atacar también. Yo sí que conseguiría... Digamos... Vamos, intentaría conseguir lo que serían Países Bajos. Esta zona de aquí. Y a raíz de ahí... Pues no lo sé. Mira, aquí ha habido un pequeño avance. Lo que pasa es que en estas zonas ya, que hay muchísimas divisiones. En Hath-Yay y en esta provincia que es también limítrofe con Hath-Yay. Es bastante complejo. Pero bueno. Y hace... De hecho hay seis divisiones de los españoles. Vale, y bueno, pues en fin. La verdad es que ahí la cosa no pinta nada mal. Pero bueno, como veis en los tres frentes la cosa va bastante chunga. Vale, bueno, este señor está realizando el plan. Y bueno, pues aquí lo que van a hacer va a ser simplemente... Vamos a intentar a ver si les podemos ganar. Si no lo veo complejo, macho. Hombre, si le meto otras veinte divisiones en vista de que aquí el fascismo no se va a meter, digamos, tan rápido. Pues hombre, supongo que podría ganar. Vale, veis que aquí el sur lo están conquistando rápidamente. Bueno, pues yo espero que si siguen así las cosas, bueno, toda esta zona caiga y podamos hacer una bolsa y acabar con ellos. Creo que puede ser cuestión de tiempo, ¿eh? Pero vamos, si en este frente se sigue avanzando tal y como están empezando a avanzar ahora... Yo eso sí lo veo. Bueno, veis aquí ataques que no están saliendo del todo bien. Vale, aquí es problema también de que pasar el río es jodido. Pero bueno, no pasa nada. Mientras que ahí los tengan a raya, mira, veis aquí que ya se han empezado a meter. Pero bueno, yo creo que... Creo que eso lo van a conseguir rápidamente. Vale. Vamos a empezar a... Mira, 80. Parece que poco a poco sí que es cierto que con los ataques estos estamos consiguiendo echarlos de aquí. Mira, la verdad es que no va mal, ¿eh? Hostia, de hecho antes teníamos un 73% de victoria y ahora ya es bastante más. Bueno, nosotros hay que seguir porque si no es imposible. Y bueno, pues mientras que se mueven nuestras tropas... En fin, la verdad es que vamos a ir analizando un poco todo. Vamos a hacer un inventario de la logística. Bueno, vale. Bueno, bien. Pues entonces lo que vamos a hacer, como tenemos un déficit de esto... Vamos a producir... Vale. Entonces lo que vamos a hacer va a ser construir... E intentar meterle más caña. Vale. Yo lo que no entiendo es... Claro, ¿veis? Aquí. Y aquí. Vale, perfecto. Pues entonces aviones de momento nada, pero vamos a empezar a producir bastante más material porque si no lo veo complicado. Un saludo a Gaara, por cierto, que estaba jugando en el torneo de Total War. A ver si lo acabamos porque, joder, es un poquito estresante el tema de estar ahí con los torneos. De hecho, la verdad es que como experiencia me llevo que es bastante bueno. Bueno, porque he de decir también que yo personalmente no había hecho nunca ningún torneo con, digamos, la eficacia de este. Pero bueno. Vale, hay algunas divisiones. Por ejemplo, esta que prácticamente la brigada de montaña va a desaparecer. Eso lo tengo muy claro. Hay tropas que están intentando buscar avituallamiento. Lo bueno es que ya no tenemos problemas de abastecimiento. Lo malo es que todavía faltan una serie de tropas por venir. Aquí es una puntada. Pero bueno. Veis que hay algunas unidades que están muy, 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 muy jodidas. Y bueno. Luego también faltan cuatro que tienen que venir por aquí. Que son de estas 26. Lo verdad es que aunque es selva los carros supongo que serán menos, digamos, menos importantes. Lo que sí me interesa también aquí es el tema de que, bueno, metiéndole otras 20 divisiones, pues seguramente ganemos y acabemos con ellos. Porque ya, si aquí ya somos el doble, cuatro veces más divisiones supongo que habrá, digamos, teniendo un poco la, lo que sería la distancia, o sea, la distancia, la superioridad numérica que estamos teniendo. Ya solo con esto, un sesenta y pico por ciento, pues sinceramente me puede venir realmente bien. Así que, bueno. Estos, estos ejércitos me pueden... ¿Qué dices? Uy, uy, uy. Vale. Bueno, veis que por aquí, pues en teoría va bien la cosa. Vale. Aquí los nazis otra vez. Vale, los nazis por aquí están consiguiendo esta. Bueno, sí, yo creo que poquito a poco y provincia a provincia las están luchando y se los están cargando todos. Así que, bueno, a los... Esta gente los están también derrotando. Me da la sensación. Así que esperemos que consigan algo rápido. Vale, aquí parece ser que sí, que vamos a conseguir algo. Bien, tenemos más superioridad. Y aquí con un 81% ya de victoria. Esto se supone que le quedan 36 días. Todavía falta bastante. De hecho, es que falta muchísimo. Así que, bueno. Vale, vamos a ver si esto sigue rápido. De todos modos, ya es que estamos en agosto del 43. O sea, que no es cosa... No es poca cosa. O sea, es básicamente... Que ya es que son demasiadas cosas. O sea, me refiero... Son demasiadas tropas. Son demasiados países en guerra. Vale, no voy a empezar a atacar porque sé que no me interesa. Pero bueno. Lo que vamos a hacer va a ser directamente meternos aquí y pegarle otro estacazo. Prácticamente serían 50 divisiones, pero bueno. Bueno, con un 82% la cosa va bastante mejor. Bueno, según van conquistando, digamos, los alemanes provincias, los soviéticos van realizando contraataques. Así que, bueno. Lo que veis también aquí es que principalmente toda esta zona... Bueno, aquí los soviéticos les están metiendo más caña. Y la verdad es que aquí no creo que consigan mucho. Pero bueno, quizás sí por aquí están bastante más fuertes. Puedan conquistar Varsovia o no lo sé. Depende, depende porque... El éxito puede ser o total o parcial. También es verdad que los soviéticos tienen... Yo creo que una línea tan estirada, digamos... Que no es tan efectiva como debería. Pero bueno. Prácticamente esto ya está. Aquí lo único que en... A Perú les ha dado a ellos una unidad. Vale. Luego, como veis, Francia... Joder, Francia tiene un 45% de comunistas. Bueno, la opinión que tenemos es malísima de ellos. O sea, obviamente. Y bueno, pues ya estamos el 2 de agosto. Vamos a ver si eso se siguen... Un poco... Con estas divisiones. Mirad, los 8 supongo que son de tanques, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, y de montaña también, ¿eh? También es un van bastante rápido. Vale. Pues, chicos, yo os diría de dejarlo para el siguiente episodio. Porque, de hecho, creo que va a ser bastante largo esto. Y creo que... Bueno, creo que esto todavía le falta un tiempo. Así que, nada, chicos. Espero que le deis un buen like al vídeo. Y adiós.